A pesar de ser responsable tan solo del 0,15% de las emisiones de gas invernadero en el mundo, Ecuador emprende acciones contra la crisis climática. El Proyecto Oxígeno para el Futuro, que contempla la siembra de un millón de árboles en los próximos tres años y nueve millones hasta 2030, es una de las iniciativas más ambiciosas del país andino para recuperar el medio ambiente. La Reserva de Llanacocha, a 45 minutos de la capital ecuatoriana, será el escenario de esta recuperación masiva, mediante la cual se pretende además proteger las especies endémicas de la zona. María Eugenia Moreno, gerente de Proyectos de Ecoambiente, que es el ente responsable de la iniciativa, explicó por qué se eligió la Reserva y los beneficios que traerán los nuevos árboles. Justamente por la importancia que tiene al estar en la zona andina, cerca de Quito, y con el fin de recuperar especies endémicas de esta zona de aquí y contribuir al ecosistema del zamarrito pechinegro, que es un ave emblemática de Quito. Sacar adelante un proyecto de restauración ecológica, un proyecto que tiene como meta cumplir con la cuota que nos tocaría como Ecuador para enfrentar lo que es el cambio climático. El proyecto se financiará con aportes locales e internacionales y contempla medir las emisiones de carbono que produce una empresa para, en función de ello, determinar cuántas plantas se deben sembrar y el número de hectáreas. Moreno agrega que otra de las bases del proyecto es lograr la conciencia ambiental y ética en las industrias y en los ciudadanos para cambiar hábitos. Y de que además es nuestra responsabilidad, porque haber llegado a lo que ha llegado al planeta con la crisis climática que estamos viviendo es causa de las acciones de cada uno de nosotros. El proyecto se hará público este jueves y comenzará en marzo de 2020.